Hola que tal mis queridos Soldiers, como están y se ven bien a un video sobre el Soldi Y en esta ocasión chicos venimos con Robo de trofeos, pero en este video específicamente quiero Mostrarles como funciona el wifi de la fábrica de chocolates Para los que son antiguos en mi canal saben lo que hablo, para los que son nuevos No se, vengan a los directos Así que voy a grabar de corrido, vamos a seguir con Squid tratando de subir copas Para que vean Que Definitivamente acá en la fábrica de chocolates el wifi es una cochinada Y miren, miren ya empezamos Ustedes no saben lo difícil que es para mi grabar un video acá, ahora imagínense un directo Si ni siquiera agarra la partida Quieren imaginarse un directo Miren y es que se traba O sea, se traba Y luego me dicen, Soul porque no subes directos Soul porque no subes videos Es que si lo hubiera planeado Miren, miren y supuestamente tengo wifi Y supuestamente tengo wifi Si lo hubiera planeado se los juro que no hubiera funcionado Déjenme un segundo voy a reiniciar el juego O el wifi o lo que sea A ver si podemos jugar Miren, miren Me tocó ir y reiniciar el juego Y reiniciar el wifi Y para poder jugar Pero bueno Ahora viene lo mejor Lo mejor El lag dentro de la partida Para que vean todo lo que le toca sufrir Pobre Soul Ay, copucha Muévete, muévete Buena, 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 buena Ah, pero la verdad que ustedes dicen Que estoy con bots Y que no sé qué Y bueno Igual me van a ver sufrir con los pinches bots Perdón, perdón, perdón Es que trato de concentrarme Trato de concentrarme con los bots Y vamos a ver Pero juegan horrible Men, de verdad Oh, mira Afortunadamente no tengo lag Ni siquiera quiero imaginarme No, es que yo Liga Estelar acá no podría jugar Ustedes se imaginan yo en Liga Estelar Bueno, y eso que no ha habido lag, ¿no? Eso sí es un milagro Yo no puedo jugar Liga Estelar acá Uy, uy, uy ¿Quién lo mato? Oh, no lo maté Oye, 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 oye Vale, vale, vale Creo que se me ha olvidado que la ulti Se demora un poquito en O sea, toca como Ay, no, 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 no ¿Pero qué están haciendo? Ay, no, 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 no Yo no vi en qué momento Alexandra venía con el Con el trofeo Vale, vamos a vale Volver a jugar a ver si Ah, bueno La Tara quiso jugar conmigo Y creo que la Tara era Alexandra Bien Ojalá que el Wi-Fi no me vaya A sacar y Y no pueda seguir jugando Con Alexandra Que me está recarreando Me está carriendo con los bots Pero me está carriendo Vale Contra la Jessie El Alexandro haciendo de las suyas No alcancé a ir No alcancé a ir Vamos Otro bulk Oye esos bulks están fuertes en esta Esa se la predije Pero con toda la chiripa del mundo Para los que no saben que es chiripa es suerte Y para los que no saben que es suerte Es exactamente lo que tú no tienes con ella Buenísima Se pasa El bul me mata Me quiero acá que se tira la ulti No pero que estás haciendo bul de nosotros Que haces wey Ah bueno Ya vino la tara Re carriado Por esa tara brother Re carriado Uy que el estelar fui yo Y ya estamos en rango 6 Uy la tara quiere seguir jugando conmigo Reconoció el nivel Reconoció Lo bueno que soy Y por favor internet No me vayas a dejar por fuera En la partida Please te lo pido Oye y saben que es lo chistoso Que hago un video Para mostrarles lo mal Que funciona el internet acá Y he jugado dos partidas Y he jugado dos partidas Chéveres Solo al principio no me conecto A la partida Pero vale Vamos a ver No me acuerdo en que En que trofeos En que nivel de trofeo Ustedes me dijeron Que ya se ponía Con gente normal Pero vamos a suponer Que en el nivel que estoy Que es 6 O en el rango En el que estoy Que es 6 Ya en este rango Hay gente un poquitico Más normal Simplemente lo quiero suponer No se dicen lo que sea así Para no sentirme tan mancus Esta gente está presionando Durísimo Men, durísimo Están presionando Brother Uf Pucha Vamos Alexandro Buena Alexandro Buena Vamos Y papá No men Están jugando re bien Aunque Alexandro Uf Men Alexandro Yo no se como lo hace bro Ya entraron en desesperación Bueno Alexandro Ahora a proteger Bien, bien, bien Presión, presión Presión al centro Presión al centro Ulti al centro Más presión al centro ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ah La lleva Soul Soul la lleva Soul Quiere hacerse un Un robo de trofeos Así como ella te robó el corazón Y nunca te lo devolvió La lleva Soul Oh Papá ¿Qué dijeron? Que yo tampoco Que yo no Oh Y el estelar fui yo Men Ah Pero Tengo que seguir jugando con Squad Ya no tengo misiones con Squad Tengo que seguir jugando con Squad Ah ¿Qué hago? Enfoco este video a Robo de trofeos O a Squad Pues que ya lo estoy ganando Entonces como que Quiero seguir jugando con las personas Con las que estoy jugando La verdad Ah Menes Este va a fastidiar Lo que no tiene nombre Ni apellido En la vida La verdad Si sabe jugar bien Puede ser un fastidio El El cochino este Toma ¿Qué dijiste pues? Ja Papi Vamos Al centro Al centro Al centro No mueres Multi al centro Sálvame Ay Buena 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 No Pero ¿Por qué no fuiste por el trofeo? Güey Vamos Vamos Soul Tú puedes Vamos Buena Alexandro del Piero Buena No le pegué ni una Uy Que me muero Que me mata Que me muero Que me hieren Creo que tiré esa ulti Muy pésima Ahí la verdad Ay No lo encajé con mi ulti No La va a coger él No Ahora el equipo se va a disolver Si la perdemos Les apuesto que el equipo se disuelve ¿Cuántos apuestan en este chat Que el equipo se disuelve? ¿Cuántos lo apuestan? Si perdemos Si perdemos Les juro Que el equipo se va a disolver Y la vamos a perder No le van a dar Volver a ahogar Miren Incluso a Alexandro Miren Ya está decidido A que La vida es un tomate Y hay que comérsela con sal Concha Alexandro Es que luchar hasta el final No se pierde Esa que se pierde Güey Creo que perdimos F en el chat El equipo se va a disolver Le apuesto que no la van a volver a jugar A ver El Edgar Si Y la Tara Ay Si, si, si Quisiera volver a ahogar Wow No me lo esperé La verdad O sea De verdad No esperé que volvieran a ahogar Normalmente Cuando pierden una Se salen Vamos a ver Yo creo que si perdemos esta Y si, si, si Nos disolvemos No me pregunte Que me paso ahí Porque Yo tampoco se Que me paso ahí La verdad Me, me, me No se Me atranque Ahí en el Vale Uno por uno Nada que hacer Es uno por uno legal La lleva Soul Uy Men Buenisima Edgar Pero es que Por eso es que No se disolvió el team Men Uy Se David Brother Por eso no se disolvió el team Porque ellos entendieron Que era un Una sola derrota En medio De muchas victorias Brother Amo este team Men Sigo encontrando buenos team Para los que dicen Oye Soul ¿Por qué no juegas con suscriptores? Si Algún día Tengo que hacer videos Con suscriptores Solo que de verdad El internet es muy pesimito Y chistosamente Hoy no ha molestado Para nada O sea Le dedico un video Al internet Y no molesta Ah Pero quiero jugar normal Quiero echarme una partida En serio Para subir copas Ah no El internet Ahí si tiene que Ah no Espérate Soul va a jugar normal Fallemos Fallemos Así como le falló ella Ven No tiene sentido No sabe lo feliz Que me hiciste Ven con eso Yo siento que yo no pego Tan duro La verdad Este personaje No pega tan duro Lo alcanzé a lanzar Lo alcanzé a lanzar Vamos Esgar Vamos Tara ¿Alcanzamos? No lo reventaron a todos No pegaron esa ulti Re bien Vamos buena Esgar Vamos No Buena 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 El Esgar salvando Desde tiempo Memoriales Papá 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 Ahora el estelar Fui yo Y subimos a rango 7 Y me falta ganar una Ganémosla Ganémosla Para cerrar este video Con todo Chicos Las personas que están Viendo este estreno Muchas gracias por ver Este estreno Las personas que están Viendo el video Por primera vez Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Únanse Ya tenemos Miembros Y Nada chicos Sigamos jugando A ver que pasa ¿Qué dicen? ¿Esta la ganamos O la perdemos? ¿Pero qué está haciendo Ese Ese Wey Creo que no debió Haber usado Mi ulti ahí La verdad Todo hay que decirlo En la vida Pero bueno Ya la Ya la Ya la usé Ya F en el chat Ay No se murió Con dos de las mías Ah buena Pero se la dejé Se los dejé ya Para matarlo Al Al David Al Davis Bull Ese Bull Está jugando Pésimo Men Creo que con Bull No van a querer Volver a hogar Vale Uy Bull Bebé Sabes lo que Acabas de hacer Ah No los reventé Men Esa ulti Me gustaría Que esa ulti Fuera un poquito Más focalizada La verdad Buenisima Me gustaría Que esa ulti Fuera un poquito Más enfocada Que fuera un poquito Más Entra Chicos Esta la tenemos Que ganar Uff Menos Tenían Reatocigados Represionados Represionados Re Todo Pinche Edgar No No se va a meter Edgar No Edgar No No Tara No Tara Rápido Uy Que buen Empate Men Que buen Empate Llévala Rápido Men Que buena Victoria Brother Que buena Victoria No Men Con esa Victoria Brother Cerramos este Vídeo Pero 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 Excelentemente Men Uff Chicos Like Si les gustó La victoria Si les gustó El video Si les gustó La partida Si les gustó Todo Espero que de verdad Les haya gustado Y Nos vemos en un próximo video Chicos Gracias Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!